El Hospital General de Medellín denuncia las continuas agresiones físicas, verbales e incluso amenazas de muertes por parte de los pacientes. Entonces las agresiones básicamente son amenazas, ha habido también ya actos de golpes precisamente, patadas o puños a médicos, una persona filmando y diciéndose dónde vive usted y ya sabe que su vida corre peligro. Además uno de los médicos denunció que un policía se disgustó con el servicio del hospital y golpeó a un auxiliar de enfermería. Por decir algo hace pocos días un señor de una autoridad golpeó en el pecho a uno de los auxiliares de enfermería, le dio un puño simplemente porque le estaba diciendo que estaba preparando la droga para atender ya al paciente. El hospital ya está instaurando denuncias ante Fiscalía de cada una de las agresiones y pide a los pacientes que se comporten de forma adecuada y que entiendan que la red hospitalaria está colapsada.